Muy, muy buenas tardes mis queridos ciberescuchas y cibernautas, les saluda Teresa Salazar, estamos en un programa más de periodismo independiente, tengan una cordial bienvenida a este su espacio. Y bueno pues no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través del canal de YouTube Teresa Salazar, así como a través de la revista Delegaciones y Más. Y bueno pues en esta ocasión ya estamos listos con todo el poder de la frecuencia online. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México a Alcaldía Coyoacán. Son 5 de la tarde con 14 minutos de esta tarde, entre nublada, parecía que iba a llover y parecía que iba a haber arcoiris, de repente se volvió a nublar y bueno después salió mucho el sol y no salió el arcoiris, pero bueno no sé, ahorita está como templadita, ¿no? Son, es 23 de agosto de 2023, imagínense. Y bueno son 5 de la tarde con 15 minutos. Vamos a comenzar, es Rommel, Lover Me Just A Little. Estamos transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México a Alcaldía Coyoacán. Música nueva, música de este DJ alemán, ¿no? Ya saben que aquí en Periodismo Independiente tenemos lo mejor de la música pop y tecno. Y bueno, una noticia que era de esperarse pero que es bastante fuerte. Con eso iniciamos esta tarde, confirma Rusia muerte de jefe de Wagner. La Agencia Federal Rusa de Transporte Aéreo confirmó la muerte del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigodzin, que era una situación bastante lamentable, ¿no? Después de ese intento de golpe de estado que se regresa, no se iban a quedar así las cosas y fallece, se cae el avión donde iba, fallecen con 10 personas, las encontraron algunas calcinadas y a otra decapitada. Una situación bastante terrible. Y bueno, reactiva Suprema Corte al INAI. Corte autorizó al INAI sesionar con solo cuatro comisionados luego de más de cinco meses de paro. Presidenta, ¿tendrá voto de calidad si hay empates? Y si me veo con movimiento ciudadano, dice Xochitl. Xochitl Galvez buscará el apoyo del gobernador Enrique Alfaro y de los emesistas, si es nombrada coordinadora del Frente Amplio por México. Y Madonna quiere que Britney Spears esté en su nuevo tour. Madonna no pierde las esperanzas de que Britney Spears la acompañe en al menos una fecha de su próxima gira mundial, esto en 2024. Y planean cierre en tramo elevado de línea 9. Sin informar la fecha, Metro anunció que el tramo elevado de la línea 9, que va del velódromo a Pantitlán, será cerrado debido a hundimientos. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a tener por aquí? Ya está Reyk, 24 de agosto, Alejandra Guzmán, 26 de agosto. En Bendinias Vive, 26 y 17, 31 de agosto. Magos Herrera, Filipa Giordano, imagínense eventos musicales, 2 de septiembre. Pandora y Flans, 9 de septiembre. Estas mujeres cantan padrísimo, ¿no? Así es que vamos a tener un, y ya casi entrando a un mes de septiembre bastante folclórico y muy musical. También para el 15 se ha confirmado el grupo Frontera, ¿no? Entonces imagínense. Estaremos de manteles largos. Y bueno, entregan padres firmas. En CEP, exigen usar libros anteriores. Unión Nacional de Padres de Familia. Entregó 112,594 firmas para exigir el uso de libros de texto gratuito del ciclo anterior. Y bueno, fuertes lluvias afectan territorio. Chileno también. Al menos tres personas murieron y más de 30.000 estaban aisladas en Chile, producto de fuertes lluvias. Y bueno, una empleada deja encerrado a un ladrón y este se... Y bueno, vean ahí el hackeo, ¿no? Entonces ya nos vamos a ver qué pasó aquí. Y bueno, en pleno programa nos están hackeando solito. Es que vamos a ver qué pasó aquí. Y bueno. Califica a Pedro Sánchez de inaceptable el beso a Hermoso. Pedro Sánchez, presidente de España, lamentó las acciones de Luis Rubiales, quien besó en la boca a la jugadora Jenny Hermoso en el Mundial Femenil. Y bueno. Xochitl es mi amiga, así declinó Krill en frente opositor. Santiago Krill declinó a favor de Xochitl Gálvez en el proceso interno del Frente Amplio por México. Sus motivos rumbo a comicios presidenciales. Y se estrella la sonda espacial rusa. También esquelas del día de hoy, señor Francesco, el señor Romer Cornejo, también Doña María del Carmen Cruz Espinosa. Descansen en paz. Y bueno. O AOC México celebra y consolida 30 años de éxito. Y bueno. Se acaba la telenovela de Luis Chávez. Emprender en México es arriesgarse, dice, con Canaco. Y se entrega a Giuliani en Georgia. Y el trágico final de los enemigos de Putin, ¿no? Y bueno. El jefe del grupo paramilitar Wagner, Jev Geni Prigotzin, se sumó a la lista de los enemigos de Vladimir Putin que tienen un trágico final. Y bueno. Pues el pleito de AMLO contra Electra y Veina. Importante equilibrio de poderes contra... De tres poderes tras fallo de corte. También tenemos... Rompe Geni Hermoso, el silencio y pide sanciones. Demanda a Tobin a Tigres por 13 millones de dólares. Y va a México a semifinal internacional en Williamsport. También confirma Rusia muerte del jefe Wagner. Y el trágico final de los enemigos de Putin. También cosas a tomar en cuenta si vas a los shows de Taylor Swift, ¿no? Dice... Hay una serie... Dice que va a pedir 300 botellas de agua, ¿no? Y bueno. También dará Paul McCartney y su show en la Ciudad de México. Esto en noviembre. También se estrenará... Estrenará Sean Penn documental sobre Ucrania en septiembre. Y el 15 de septiembre se... Se va a presentar el grupo Frontera. También hayan muerto un joven en Santa María la Rivera. Y gasta Iztapalapa 35 millones de pesos en viáticos. Cae exfuncionario por caso de la Estela de Luz. Truenamlo contra ministro Aguilar. Y Romero se queda en Pemex. No va por gobierno de Tabasco. Niega la SC restauración fallida en la catedral. Y también llega la nave India Polo Sur de la Luna. Denuncian irregularidades en Sembrando Vida. Y entregan padres de las firmas en CEP. Exigen usar libros. Más de 15 mil. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional rechazados. Amagan con bloqueo permanente en Avenida Politécnico. Son ya tres días de manifestación en esta zona de la capital. La afectación crece ante la ocupación de ambos sentidos de la Avenida Instituto Politécnico Nacional. En la zona norte. El hombre que mató a su esposa y suegra en la náhuac muere rumbo al hospital. El hombre perdió la vida debido a que la bala entró del lado izquierdo, pero no salió de la cabeza. También. Ciudad de México con el mayor porcentaje de incidencia de violencia obstetricia. Y dan gel para sanar piel quemada a coheteros de Tultepec. Sepultan a Katia, la niña que recibió un disparo. Hombre que mató a su esposa y suegra también. Y bueno, sepultan a Katia, niña que recibió un disparo durante balacera en Chalco. Hombre que mató a su esposa y suegra en la náhuac muere rumbo al hospital. Y detienen a Domitilo B, responsable de la construcción de la Estela de Luz. También trató de ganarle el paso al tren y murió en el intento. Nuevo servicio de Metrobús Garibaldi Campo Marte arrancará operaciones el 28 de agosto. Y Tlalpan Blinda, mercados públicos con operativos rastrillo. Homicidio o suicidio investigan fiscalía muerte de un sujeto en la México Puebla. Y se dan con todo. Policías y skaters protagonizan una riña en Parque Lira. Y bueno, pues el grupo Frontera en el Zócalo, AMLO, anuncia el concierto gratuito este 15 de septiembre. Vamos a ver qué nos dice hoy Excelsior, el periódico de la vida nacional. Dice el canciller que es un gobierno de izquierda que no tome en cuenta a los trabajadores. O es un gobierno de izquierda. Eso se lo agradezco con su mentalidad. Es un punto importante para nosotros. En relación con el salario mínimo. El salario mínimo es el monto más bajo que el... Que para las organizaciones sindicales presentes, la inclusión de los jóvenes y las mujeres... A la gente más general, a la gente más general, a la gente más importante de los que participaron. Y que vuelva a ser un diálogo de las compañeras y compañeros de la ciudad. ¡A la gente más fuerte! ¡A la gente más fuerte! Para nosotros es sumamente importante que se sepa que en la mesa para el diálogo sindical, en donde convertemos varias confederaciones de trabajadores y sindicatos nacionales y sindicatos de asociaciones de trabajadoras al progreso, estamos en una clase trabajadora que parece ser invisible para muchas administraciones. Pero estamos aquí con este diálogo que vamos a realizar por nuestro... A continuación abordará un tema relevante para nuestro país, que es la seguridad social. Acá, sin decir algo que es para todas las mujeres, para todas nosotras. No necesitamos una igualdad de derechos, necesitamos las mismas ventajas. Esa es una cosa que necesitamos, porque nos estamos capacitando, estamos aprendiendo y estamos trabajando con ustedes, haciendo un trabajo privado. Pero, también necesitamos que ustedes sepan que esto no es solo un problema de la gente, sino también de los hombres. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias. A través de financiamientos a empresas, a emprendedores, llegamos a sectores como el energético, la vivienda, la infraestructura, el agricultor, también el exportador, entre muchos otros. Conectamos de inversión a empresas rocasas y esquemas de apoyo en el de entregarantías. ¡Linero! 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 Es un gusto, de verdad, estar en un recinto puesto de toda la clase de trabajadores del país, estar representada por todos los que están aquí presentes. Compañeras, compañeros, hay que hacer muchas cosas juntos. De todo lo que yo aquí escuché, de lo que me hicieron a favor desde la GARME, por parte de todas las diferentes instituciones y sindicales que hoy se instalaran en los discursos, de la TIC, de sus filas, pero al final se llegará a cuatro. Por el lucho de acuerdo. Muchas de las acciones que aquí acabo de escuchar podrían resolverse en el seno de ese consejo. Cuando fui jefe de gobierno, lo que me impusé, se estableció la representación permanente de al menos de siete sindicatos en ese consejo, y se estableció la consulta obligatoria para muchos de los que acabo de decir. Y bueno, vemos un poquito que ya está Marcelo, tiene la disposición de escuchar a estas clases trabajadoras, sobre todo a los sindicatos, que él ya está preparando, está trabajando como si ya empezara a ser presidente, o sea, va para la presidencia, está interesado, mostrando interés sobre las problemáticas, aparte de mostrar interés y cercanía, sobre las problemáticas reales de cada uno de los sectores del país. Eso es bastante bueno, independientemente de lo que él ya sabe que sí tiene que ser, va a ser presidente, tiene que escuchar a los demás, tiene que escuchar las necesidades de ellos, para poder ver cómo va a trabajar y elaborar una estrategia de trabajo. Que esto es lo importante, o sea, él va presentando sus proyectos, sus estrategias, pero conforme va hablando con la ciudadanía. Muestra de alguna forma esta intención de poder, de escucha, de querer solucionar necesidades, aunque le está lloviendo y tronando en estos momentos, porque de traidor no lo bajan, ¿no? Sin embargo, esta ruptura, este divorcio, aparente divorcio entre AMLO y entre Ebrard, viene por algunas situaciones, ¿no? Que ya hemos visto que él ha ido trabajando, sobre todo en cuestiones de seguridad. Él estuvo buscando empresarios, amigos, incluso hasta vendió su libro, ¿no? Para tener recursos y poder, de alguna forma, financiarse con, de alguna forma, su campaña, ¿no? Preocupante entre Adam y Sheinbaum, ¿de dónde sacan los recursos, no? De dónde sacan los recursos para financiarse una campaña de tal magnitud. Actualmente están lloviendo, por un lado, que si escogen a Ebrard, si escogen a cualquiera, si no es Claudia, es uno un traicionero a Obrador, ¿no? Tampoco, ¿no? Morena no es Claudia, si se acaba, yo lo acabo de sacar en un video, si se va AMLO, se acaba Morena, pero sigue la 4T, ¿y quién va a sostener esta 4T, esta cuarta transformación, no? ¿Quién va a ser el sucesor o la sucesora? Sin embargo, ahorita le están lloviendo también muchos videos sobre fraudes, ¿no? Que ha hecho desfalcos el gobierno de Claudia Sheinbaum y también, bueno, dijeron que no había proporcionado pruebas Marcelo Ebrard, ¿no? Este, sobre las acusaciones para Claudia. Sin embargo, los divorcios que viene de Obrador es precisamente porque estas fotos, ¿no? Que se ha sacado con los narcos y que desprotege, por así decir, a la ciudadanía. Ebrard, ¿qué es lo que ha hecho? Lo contrario, pero es lo que tenía que hacer el presidente. Siempre hemos visto que si Ebrard, Obrador, no hace algo o rechaza a la ciudadanía común y corriente y da prioridad a los grupos delincuenciales, porque es verdad, se ha visto así cierta preferencia o cierto sometimiento de su gobierno hacia estos grupos. Ebrard, en este sentido, ha hablado, ha escuchado a las madres buscadoras, ¿no? Esto en su campaña. Ha empezado a tratar estas cuestiones de economía que él, de alguna forma, rechazó ciertas empresas, estuvo en contra de algunas empresas, pero, bueno, él negoció. Ebrard trajo empresas. El problema con Ebrard es que si tanto, tanto, tanto trae extranjeros, puede ser visto como traidor, como si vendiera la patria y que esa sería una situación terrible. Sin embargo, gracias a esta iniciativa que él tomó, nuestro peso también se mantiene estable, ¿no? Aunque digan que, ¿qué? ¿no? la figura de Obrador es una figura icónica que hace que lo respeten y que a México se le respete, eso sí, pero ¿a quién van a respetar ahora? Todos los que quedan quedan chiquititos, les queda grande el saco. Sin embargo, el que estuvo muy fuerte y a la par y que casi casi le decían vicepresidente y él dijo, siempre le dio lugar a Obrador, dijo, no hay vicepresidentes, tenemos mucho presidente, ¿no? Entonces, digo, de traidor no lo bajan, pero él está viendo ciertas inconsistencias y qué difícil, habían dicho que no se había anotado en Morena, ¿no? No se había, no se había, no era militante de Morena. Sin embargo, también qué difícil poner una denuncia en contra de su propio partido por las irregularidades de sus compañeros o compañeras, ¿no? Principalmente de Claudia. En esta contienda que es una, él dice, es él y yo porque sí hay un pleito casado entre Claudia Sheinbaum y él, no tanto por hacer menos a los diversos contrincantes, ¿no? Sino porque ahora sí el enemigo a vencer es el dedazo y el que quede él, ¿no? como ganar este favor y este este voto que es el voto del presidente, que de alguna forma dicen que ya lo tiene Claudia Sheinbaum y no precisamente porque, sino que dicen por ahí que anduvo con ella, ¿no? Que su hijo supuestamente anduvo con él, con ella, pero pareciera que hay alguna morió por ahí con ella, ¿no? pareciera, pero también se ha, aquí lo que se ha manifestado, ¿no? Es como si yo trabajo y le das, ¿no? el lugar a otras personas y esta es la molestia de verdad, ¿no? Haber trabajado tanto para que le dieran el lugar a otro o a otro y y estos son como los divorcios en este sentido y bueno, iremos platicando un poquito parte de lo, cómo se ha ido divorciando separado, sería terrible que se fuera al frente, ¿no? Porque es como él dijo, si yo me voy al frente es pérdida segura porque va a ganar Morena y efectivamente se vería. La única opción que pudiera demostrar que fue de daso y que la gente lo quería a él, la única salvación que tiene Marcelo es irse, irse con su frente, con su propio agente, irse como independiente, no casarse con ningún partido, no ir con ningún partido, que todos están quemados e ir la figura independiente de Marcelo en caso de que le hagan a una chicanada que no lo consideren y consideren a Sheinbaum, yo principalmente diría que sería un dedazo porque ni siquiera no es la lucha si no sacan a Adam o no sacan a Noronha que son los fuertes que en verdad se ha visto que ya está compitiendo con ellos no con Sheinbaum que la gente la gente quiere incluso a Adam y quieren a Noronha también si hay dedazo tiene que salir alguno de estos tres Ebrard porque ya tiene mucho trabajo que es el preferido y que va a salir Ebrard o sea ahí sí y lo pelearía todavía con Noronha y con Adam en tercer lugar Claudia quedaría en cuarto lugar así yo lo así yo lo vería así yo lo visualizo y lamentablemente si no sale es una chicanada es un dedazo y fue un despojo para todos los contrincantes para todas las corcholatas de Morena porque sacamos una encuesta o sea hacemos un sondeo y la gente la gente se pronuncia por Noronha incluso o por o por Adam no va superando va escuchando se va escuchando esta voz y que está muy fuerte casi desplazando a esto a Marcelo no sin embargo si no sale digo si sale Marcelo es porque lo ha trabajado mucho y ya lleva mucha ventaja y ellos han estado por debajo pero si es el dedazo que salga Claudia sería una injusticia porque no se ve que sea Claudia sino cualquiera perdería bien ante un Noronha un Marcelo no sería como una justa contienda por ahí y sin embargo quedaría en duda por todo el trabajo o sea es Marcelo porque es Marcelo ya va ganando y si es dedazo la única forma de demostrar que fue un dedazo de obrador sería irse por la libre y demostrar que tenía mucho más gente que lo seguía digo con Marcelo no hemos visto estos estos eventos o estos donde llegue hay gente esperándolo quién sabe cómo se enteran y ahí están mucha mucha gente pero no hemos visto estos huecos de vacías de sillas vacías de ir al aeropuerto y también vacío con Claudia Sheinbaum no hemos visto estos vacíos de gente en verdad es espontánea la gente que está yendo de repente se está acercando la gente independientemente de su grupo que siempre lo sigue y lo acompaña si hay gente que va y en verdad le gritan si hay jóvenes que están emocionados con él si lo están viendo como una opción real de un presidenciable que los quisieron parar a Adán porque iban superando a él también con un atentado y bueno pero si se escuchan voces diferentes a la voz de Claudia Sheinbaum y la campaña es eres un traidor contra obrador si no votas por Claudia es una amenaza la gente tiene que ser libre tiene que decidir a quien de sus corcholatas si no es Claudia que nos van a hacer vamos a morir nos van a matar si no escogemos a Claudia esa es la voz que se está escuchando digo a lo mejor Marcelo no por lo que quieran pero está Adán está Noroña que están fuertes están muy fuertes pero si no es Claudia eres un traidor no quieres a obrador y no obrador es una cosa pero Claudia es otra y obrador ya no va a estar en el 2024 por eso he sacado este video en TikTok Morena en el 2024 se va pero queda la 4T y quien va a quedar entre estos hombres no y quizá le funcione el ser libre el ser independiente candidato independiente a Marcelo así es que bueno esta es una de las observaciones que hemos venido haciendo acusan en red digo me molestó y si es de molestia porque digo es intimidatorio estos videos que están saliendo en TikTok donde si no es Claudia eres un traidor un traidor a la patria a ver a ver calmados la gente tiene que decidir tiene derecho a votar no no se está votando o sea Claudia no es la 4T Claudia no es Morena además los principales bastiones también de la izquierda vuelvo a señalar ha sido Cuauhtémoc ha sido Obrador y ha sido Ebrard y todavía adelante está Mancera antes que Claudia y sigue Noroña y vemos más de izquierda todavía un poco a Adán Augusto que a Claudia ¿no? Claudia está muy bendita con el pan ¿no? muchos chayoteros youtubers son paneros así es que bueno ¿no? chapucero por ahí y que todos están a favor de y hasta chapucero y todos ¿no? si escoges Ebrard eres un traidor estás con el traidor tranquilos ¿no? la gente de 4T tienen sus gallos y su gallo puede ser también Noroña y sus gallos también puede ser Adán no tengan miedo a no votar por Claudia ¿no? ese digo vamos a ser justos hay veces que sí por ser mujer ¿no? como que de repente se pasan por ahí los compañeros ¿no? y cuidado es mujer ¿no? también tiene derecho pero si se está viendo esta amenaza de de si no no votas por Claudia estás en contra de Obrador estás en contra del movimiento de la 4T y no es cierto ¿no? el movimiento de la 4T trae mucha gente mucha gente dentro ¿no? y bueno y ahorita si es así ha sido un bastión un bastión de la izquierda que siempre hemos visto a Marcelo de la izquierda ¿no? ahora es como eres panista eres periodista eres ¿no? es tremendo es muy injustificado o muy injusto decir esto ¿no? quererlo meter en este en este en este rollo ¿no? es más independiente ¿no? es más de centro él pero la izquierda bueno la izquierda él ha visto por grupos vulnerables que no ha visto obrador como son los lésbicos gays como son las personas yo estoy en contra de que aborten tengo no tengo mis ideas sobre la comunidad lésbico gay ¿no? pero pero es quien ha visto por ellos también es como como digo si somos católicos digo soy católica pero Jesús veía también por la igualdad por la equidad por los derechos de cada ser humano porque él no etiquetó no vino a etiquetar eres gay eres lesbiana eres esto él no etiquetó él nos llamó vuelvo a decir por nuestro nombre y nos veía como lo veía Juan Pablo II con este personalismo que es esta esta es una teoría nueva es una teoría humanista del personalismo ¿no? de dice Munier ¿no? fue uno de sus principales es el fundador ¿no? del personalismo y de los representantes fue el Papa Juan Pablo II pero es este hombre de darle dignidad a una persona ¿no? precisamente a tener estas cuestiones como algo de dignidad del ser humano ¿no? de sacarlos de esta situación infrahumana ¿no? no porque se está sobre una corriente como se ha manipulado ¿no? sino darles esta dignidad a cualquier persona y bueno él está en este nivel en esta izquierda ¿no? en esta filosofía ¿no? de que todos tengan un derecho a accesos a por ser ser humano que tengamos derechos a un trabajo digno a una pensión a vacaciones a prestaciones a servicio médico ¿no? a un trabajo a comida a vivienda a vestido ¿no? a servicios médicos ¿no? independientemente de alguna situación y esta es la situación ¿no? el el señalarlo como el gran traidor y que a lo mejor ha sido el más fiel ¿no? que este este es uno de los grandes grandes dilemas que tiene Marcelo ¿no? quien se quitó la camisa por por México digo son un equipo y claro que Claudia Sheinman fue parte del equipo y estuvieron al frente y no se echaron para atrás ¿no? hasta le hacían burla este estás dormida y pasó esto y ahí sale ¿no? toda toda dormilada ¿qué pasó? sismo ¿no? ¿qué pasó? este el derrumbe de la línea 12 ¿qué pasó? y ahí estuvo pendiente no hay que ser injustos tampoco ¿no? fueron cosas que sobrepasaron sabotajes o no sabotajes atentados o no atentados pero que estuvo estuvo Claudia ¿no? pero que sobrepasó al lado filantrópico a un acto de heroísmo Marcelo siendo secretario y de relaciones exteriores que no le correspondía a veces estar buscando vacunas pero lo hizo ¿no? ayudando que teníamos ya un doctor al coser mucho más grande ¿no? él se dio a la tarea en este acto de heroísmo heroico en realidad fue un acto heroico y de muchos otros para salvar vidas ¿no? eso fue lo que ha cambiado esta estructura y eso fue lo que le colgó así como el merecimiento de ser el sucesor del presidente no otra cosa que lo quieran tratar como traidor digo pudiera haber sido incluso el más fiel ¿no? así es que y al que le han dado al que le han dado varios varios ¿no? ha tenido varias traiciones por ahí ¿no? así es que bueno seguiremos hablando ¿no? de todo esto pero sí tengo que mencionarlo la gente tiene que decidir libremente si quieren votar por Adán por Noroña por Marcelo por quien quieran cada quien tiene su gallo por Claudia misma pero no se sientan culpables de no votar por Claudia porque Claudia no es morena ¿no? y Claudia no es obrador obrador termina en el 2024 y el que sigue solo el que sigue solito no va a tener a obrador al lado porque él ya se él dijo que renunciaba a cualquier cuestión política se iba a descansar a su rancho ¿no? así es que el que quede ya sea Claudia Marcelo Noroña Adán Augusto el que tenga los pantalones el carácter la fuerza para enfrentar a todo el mundo ahorita a este mundo tan caótico tan bélico con proyectos con inundaciones con una sexta extinción con una guerra entre Rusia y Ucrania y con muchas otras quien tenga el temple de poder enfrentar estas situaciones ese va a ser el que va a ser presidente ¿no? así es que ustedes traten de decidir de la manera libre no se sientan coaccionados pero si es mi obligación decirles cómo están manipulando a través de los medios a algunas otras personas para que todos los votos vayan hacia Claudia o para tratar de intimidar a las personas y por miedo no voten por su gallo ¿no? digo cada quien tiene su gallo y tiene derecho a ¿no? así es que a votar y a escoger libremente sin miedo a que nos vayan a hacer algo ¿no? porque ha sido una intimidación si no votas por Claudia eres un traicionero y mira ¿no? qué le pasó a los cooperadores de Adam y qué les pasó a los cooperadores de Marcelo así es que bueno acusan en redes Alberto Guerra de serle infiel a Suria Vega con Paulina Dávila suites compran bisutería para crear sus propias pulseras de la amistad y Paul McCartney regresa a México fecha boletos y todo lo que debe saber corte autoriza al INAI sesionar con cuatro comisionados también pese a hundimientos en Metro Pantitlán CTC señala que línea 9 es segura Noroña señala conflicto de interés a favor de Sheinbaum en comisión de encuestas y hayan droga armas y hasta altares satánicos en casa de narcomenudistas seis detenidos marihuana en el senado crece una plantita en los pasillos del recinto y despiden a Katia con música y sus juguetes favoritos antes de ser sepultada es una trágica situación esta pequeña que falleció por una bala perdida en una balacera en Chalco nos debe doler digo esto también ha sido ni uno más nada ni más que muera a base de balas el desarme voluntario ojalá que sigan con esto desarme voluntario que ha ha promovido mucho Marcelo Ebrard y bueno nos debe doler cada joven desaparecido dice Xochitl Galvez habla sobre lo sucedido en Lagos de Moreno y Ebrard llama a sindicatos a construir una alianza para impulsar el crecimiento económico el ex canciller resaltó que 8 millones de personas salieron de la pobreza gracias a la administración y a proceso el empresario Fidel Curi por fraude procesal también deja el paraguas estos son los objetos que no puedes llevar al concierto de Taylor Swift así es que un solo impermeable por si por si llueve así expareja de Miguel Bosena Chopalau se enteró del robo por las noticias y habló con sus hijos y bueno qué lástima que haya sucedido este tipo de situaciones es quererle agregar a este gobierno así como que el rancho más seguro el condominio más seguro de toda la de toda la ciudad de México del país fue asaltado así tal cual y ¿saben por qué? porque lamentablemente la gente que tiene dinero la gente que tiene dinero no les importa pueden vivir buenos y buenos y malos perdón que lo diga así en el mismo lugar solamente porque tienen dinero porque pueden pagarlos algunos porque lo han hecho cantando jugando bailando haciendo mil cosas siendo políticos también ¿no? pero otros porque se han dedicado a robar lamentablemente teniendo dinero acceden a algunas algunos privilegios ¿no? que algunos otros no tienen y bueno y bueno sorpresa Paul McCann llegará a la ciudad de México con su Goat Back Tour coordinación interinstitucional clave para combatir violencia de género y Grupo Frontera tocará el 15 de septiembre promueve con Canaco Servitur plataforma de innovación para sector empresarial y dice Xochitl Galvez yo si me veo en Movimiento Ciudadano SAS captan codazo de Adán Augusto diputada en Tabasco y Atenea Gómez respalda acciones de Mara la Sama para fortalecer la seguridad en Quintana Roo si le dio un empujón o sea como que dice suéltame ¿no? así muy muy feo pero este digo una toma antes como que la confundió porque venía un hombre y como que si lo venía aventando y como que lo empezaron a jalonear muy feo ¿no? y entonces él hace así como que suéltame pero bueno le tocó a la diputada y a París Laura Galván consigue boleto olímpico y récord nacional yo creo que esta mujer va a ser increíble va a ser bastantes cosas así es que felicidades ¿no? felicidades a Laura Galván ¿no? y bueno también tenemos Juan Gabriel vive y OMG joven recibe granada en lugar de un celular tras compra en internet y otra vez vuelve el Atari ¿no? lanza una revisión especial de su consola y un hombre se viraliza por realizar mudanzas y cosas con muletas ¿no? y bueno Dresscott para el concierto de Taylor Swift algunas ideas de cómo vestir para ese día ¿no? hay unos atuendos y es indignante de veras esto no sé qué onda con esta gente hombre cuelga del cuello a su perrita mientras se sienta a verla morir ¿no? qué sádicos y bueno también Guardia Nacional asegura armamento pesado en autos abandonados en Lagos de Moreno y van por sindicalismo para trabajadores del mar denuncian condiciones sin la mínima subsistencia ojalá que Brad llegue a acuerdos muy diferentes ¿no? porque en muchos otros lados en el trollebus quieren quitarles prestaciones quieren correr a todos y meter nueva gente con contratos muy quieren dejarlos quitarles prestaciones caja de ahorros y muchas otras cosas más que esto ha venido arrastrando lo que es el gobierno de Claudia Sheinbaum ¿no? muy raquítico el sueldo ¿no? y muchos muchos renunciarían y sin embargo como está mucha gente desempleada muchos migrantes y ahí los meten a la gente ¿no? pero aquí hemos tenido una situación de desórdenes de unas situaciones tan terribles de accidentes ¿no? que se ha dado en el metro en el metrobús y todo por no quererles pagar bien a las personas que tienen años y que han sido muy efectivos ¿no? muy eficientes en su labor en su labor aquí no es de sustituir uno por otro son millones de vidas que se llevan en estos transportes públicos y que les quieren quitar todas sus prestaciones ¿no? aquí no nada más es que el que sigue ¿no? después o sea nada más hay mucha gente que quiere esos sueldos y mal pagados y órale ¿no? pero a los que siempre han sacado y estuvieron en la pandemia ¿no? a los que nunca se echaron para atrás siguieron atendiendo a la gente aún con el riesgo de infección ¿no? ahí sí ahí sí mal pagados ¿no? que eso es lo grave eso es lo lastimoso y bueno SAS captan el codazo de Adán Augusto diputada en Tabasco Atenea Gómez respalda acciones de Mara Lezama para fortalecer seguridad en Quintana Roo y aumentan a 18 el número de fallecidos tras el accidente en la Oaxaca Cuacnopalán y bueno esto es todo en la información los veo el día de mañana recuerden que en Periodismo Independiente estamos haciendo historia les envío un beso y un abrazo mi nombre es Teresa Salazar son 6 de la tarde con 49 minutos de este 23 de agosto de 2023 ¿no? estamos haciendo historia y bueno espero que comenten ustedes aquí en YouTube en Twitter en Facebook ¿no? también en Instagram nos pueden encontrar y también déjenme comentarles que este también estamos en TikTok así es que hagan nuestros comentarios si está usted de acuerdo o no díganos ¿no? y ya sabe que nos puede mandar un WhatsApp al 55 45 78 91 82 también digan suscríbanse para que también bueno ya tenemos más de 5000 videos ya tenemos más de 5000 videos así es que ojalá que nos ayuden con los suscriptores para que este esfuerzo valga la pena ¿no? realmente para que sea redituable también acuerden que ahí también están en nuestro número de Paypal ¿no? si ustedes quieren la tarjeta la clave de spin también si la quieren y quieren hacer algún donativo ahí nos lo pueden hacer ¿no? y bueno hace 5 minutos Vladimir Putin anunció la triste noticia para toda la federación rusa en relación con el asesinato por saboteadores ucranianos del comandante de PMS Wagner Yekzeny Pigotsin estamos iniciando una investigación a gran escala ¿no? y bueno esto es lo que nos dice perdón lo que nos dice RT con respecto a este lamentable suceso dice ahí vemos la imagen líder del grupo mercenario Wagner que intentó un golpe contra Putin el pasado mes de junio junto con al menos otros 10 oficiales han muerto tras estrellarse el jet privado en el que viajaban en la región de Tver Rusia y bueno ahí los vemos y bueno felicitamos al alcalde y Giovanni por toda la acción todo lo que ha ayudado en perdón se me está cerrando ya mucho en las labores de Coyoacán en todas estas lluvias así es que nos vemos el día de mañana no estamos haciendo historia no estamos